¿Qué es el efecto Bola de nieve? Esa técnica tan interesante. Jaiber, bienvenido a nuestro programa. A ver, Juan, muchas gracias. Un saludo a todos los internautas. Pues así es, mira, es muy importante determinar el por qué me endeudo, qué es lo que realmente está pasando por mi mente cada vez que yo adquiero nuevas deudas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que pasa cuando yo me endeudo es que estoy gastando dinero que no tengo en emociones que sí tengo, Juan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo gasto emocionalmente, estoy haciendo que mi vida financiera se sienta colapsada frente al futuro. Es decir, yo estoy creyendo que las cosas van a mejorar al futuro, pero realmente el presente es el que modifica el futuro. Si uno lo piensa bien, cuando usted está trabajando en el presente, realmente está trabajando para el futuro. ¿Cierto? Entonces, todo lo que tú estás haciendo hoy tiene un significado en el futuro. Entonces, si hoy no estás siendo la persona que quieres ser, es porque en el pasado has cometido errores. ¿Sí? Entonces, no has planificado muy bien. Las deudas tienen esa connotación. Son emociones que hacen que yo quiera gastar más de lo que gano. Bueno, Jaiber, y qué bueno que hoy, frente a esa problemática que ya está planteada, traigamos una solución. De eso se trata este tipo de programas como Negocios en tu Mundo, que seamos propositivos. Y hoy les traemos una técnica que se llama bola de nieve, en donde Jaiber nos va a explicar cómo reducir el tiempo de esa deuda. Vamos a explicarlo lo más pedagógico posible, que cualquier persona lo entienda, Jaiber. Así es, Juan. Mira, la bola de nieve siempre ha tenido una connotación negativa. La gente piensa que una bola de nieve, y es verdad, cuando uno está atrasándose en sus deudas, le empiezan a llegar las puertas de los intereses sobre intereses. A eso es lo que comúnmente le llama efecto bola de nieve. ¿Qué es lo que buscamos con este plan? Hombre, que el bola de nieve se vuelva a tu favor. Es decir, que ya comiences a pagar a mayor velocidad lo que antes se te iba a demorar una cantidad de tiempo X. Básicamente eso es. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el bola de nieve? Con el bola de nieve, pues, es una hoja en blanco o un cuadro en Excel, dependiendo de lo que cada persona tenga a la mano. Y vamos a explicar, vamos a poner nuestras deudas de menor a mayor. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Vamos a mirar la imagen que hay. Ahí hay un caso real de una persona que tiene cuatro deudas. Y ya las ordenó, desde la menor hasta la mayor, que es la que está abajo. Es muy importante la menor, siempre al principio. En este caso, muebles, tiene un ítem que se llama muebles, una deuda que tiene algunos muebles que compró, y una cuota mensual que tiene que pagar, una cuota mensual que paga durante un número de cuotas X. En este caso son cuotas de 40 mil pesos por 12 meses, básicamente, para poder pagar la deuda que tiene. La segunda es tarjeta Visa, donde está pagando una cantidad de dinero de 70 mil pesos mensuales. La tercera es Mastercard y la cuarta es deuda del auto. ¿Qué va a ser? Recuerden, lo que estamos haciendo es un único movimiento inteligente a la vez, un primer paso inteligente a la vez. Por eso es que es un pequeño cambio que hace que cambie absolutamente todo, como una bola de nieve. ¿Qué es la bola de nieve? La avalancha. Es un pequeño movimiento en la montaña que hace que abajo sea una cosa muy grande. Entonces, así es como lo tenemos que visualizar. ¿Qué voy a hacer? En lugar de pagar 40 mil pesos mensuales, que es lo que estaba pagando normalmente, voy a hacer un esfuerzo, un pequeño movimiento, por eso ahí la importancia de ser la primera duda, la más barata, de en lugar de pagar 40 mil, sean 80 mil mensuales. Quiere decir, Jaiber, que en ese momento voy a duplicar el pago que hago sobre la primera cuota. Obviamente estaba a 12 meses, como lo veíamos en el gráfico, queda a 6 meses. Pero uno diría, bueno, pero entonces esos 40 mil que son adicionales, ¿de dónde lo saco? Ahí es donde uno dice, bueno, o genero un ingreso adicional o por algún lado hago un recorte que me libere esos 40 mil. Por eso es importante que sea la primera cuota, la más barata de todas, la que voy a duplicar para que lo que vas a duplicar sea muy poquito. Si alguien debe tratar en la natillera y pagar 20 mil mensuales, hombre, son 40 mil que vas a empezar a pagar mensuales, es duplicar la primera, que es la más económica, para que sea fácil hacer el esfuerzo. En el caso real de la persona que usted conoció y que tuvimos para esta hoja en Excel, ¿esa persona de dónde sacó los 40 mil adicionales? Este personaje tenía el hábito a fumar. Cuando le dije lo que podía lograr cuando pagara todas sus deudas, y le empecé a mostrar una persona que se ganaba alrededor de millón de pesos mensuales, que eso viene a ser 330 dólares en cualquier parte del mundo, pues básicamente este hombre lo que hizo fue que dejó de fumar y de ahí sacó los 40 mil pesos que le hacían falta para duplicar la primera cuota. Pero eso fue un cambio impresionante en su vida. ¿Por qué? Porque esos 80 mil que empiezas a pagar hace que en el 50% del tiempo lo pagues. Entonces ya quedas libre. Esos 80 mil pesos quedan absolutamente libres en los primeros seis meses. Bueno, entonces ahí llegamos hasta la primera línea, que es la deuda del auto, pague 80 mil, listo. Ahí reduce la deuda a seis meses. Y ya en adelante, ¿qué hago? Mira, Juan, lo que pasa es que la mayoría de la gente no sale de la carrera, no sale de la esclavitud financiera que tiene, porque una vez que libera cupo de una tarjeta, una vez que ya termina de pagar una deuda, busca endeudarse más. Porque como ya sabe que esa platica la tiene ahí y que la estaba pagando, entonces dice, bueno, me puedo seguir endeudando en ese mismo dinero y algo haré con él. Es que el gran error, Juan, es que la gente piensa que la deuda es una extensión del ingreso. Entonces la gente que cuando usted le regala una tarjeta de crédito, porque eso lo regalan hoy en día, creen que el cupo que le dieron es una extensión de ese ingreso y que ya puede disponer de ella. No se dan cuenta de lo costoso que es. Entonces, esos 80 mil pesos que me quedan libres, entre comillas, yo los voy a sumar a la segunda deuda que estaba pagando 70 mil. Mira que ya al sumarle los 80 ya quedaba pagando cuotas de 150 mil, casi más del doble. Buenísimo. Entonces ahí ya reduje también la segunda y ya me está liberando mucho más cupo. Porque me está liberando los 80 de la primera más los 70 de la segunda. O sea, tengo 150 mil pesos adicionales para abonarle a la tercera. Que no tenía cuando iba a empezar a hacer esto. Entonces ya lo puedo abonar a la tercera que también se está pagando a razón de 150 mil pesos mensuales. Ya voy a empezar a pagar 300 mil, o sea, el doble. Noten que si hubiéramos empezado al principio con duplicar la deuda de 150 mil que es la tercera deuda, sacar 150 mil es muy difícil. La gente va a decir no es capaz, pero como es duplicar 40 mil, eso es un poco más fácil. Claro. Y me imagino que obviamente el mismo paso se repite. Cuando termino la tercera, ya el dinero de las tres anteriores me sirve para terminar la cuarta lo más pronto posible. Y coja unas tijeras y rompa las tarjetas. Y acuérdese siempre cuando se vaya a endeudar lo que sufrió y lo que pensó y lo que se desgastó pagando esas deudas mensualmente. Y cómo se le comía la mitad de su sueldo. Claro. Entonces ya ahora en adelante el panorama es diferente. Hay un propósito. Yo ya tengo el sueldo que me gano realmente. Recuerden que uno no se gana lo que dice en la colilla. Uno se gana lo que le queda después de gastar. Pero si las deudas se llevan el 50%, pues entonces no me va a quedar prácticamente nada. Hoy es estar siempre en estados de supervivencia. Y ahí es donde nosotros tenemos como seres humanos que dejar de ser esclavos de nuestras emociones. Jaiber, de verdad que tema tan interesante. Esperamos que nuestros televidentes, la gente que nos ve en nuestro canal de YouTube, pues haga los comentarios respectivos y nos cuente cuando lo esté aplicando, qué resultados obtiene. Y además si tiene otras fórmulas también para pagar más rápido las deudas. Porque eso se trata este tipo de videos en nuestro canal de YouTube, que entre todos aportemos conocimiento para que cada día seamos más felices, más productivos y más exitosos. Y si usted no tiene las deudas, quizás tenga alguien que las tenga. Comparte este video. Este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial.